¿Va a permanecer en plantón aquí en Casa Oficial y en el Zócalo? En estos momentos hay diferentes acciones que los compañeros que regresaban a sus hogares ya están emprendiendo, está ya cerrada la caseta de Huitzo, los compañeros que vienen de Joquila también ya van a iniciar el bloqueo, los compañeros que iban hacia Tuxtepec también ahí ya se va a empezar un bloqueo. Terminábamos nuestra jornada de lucha y ahora vamos a continuar esta jornada de lucha. El posicionamiento es muy claro, queremos la cabeza del fiscal, queremos la cabeza de Genaro Hernández y por supuesto estamos haciendo de manera reiterativa la observación de que quien cometió este asesinato fue el Estado. El compañero Tomás conformó diversos espacios unitarios como el Frente en Defensa del Territorio en la Sierra Sur, conformó también la coordinadora de colonias en Miahuatlán, estaban los procesos unitarios en contra de la imposición de los megaproyectos. Miahuatlán es un paso indispensable de empresas mineras, pero también es un paso indispensable para esos negocios sucios con los que se han aliado los diferentes gobiernos. Esa es la posición y eso hacía el compañero, defender a los pueblos en Miahuatlán. Es decir, las movilizaciones se van a seguir hasta que se den estas destituciones o podrían sentarse nuevamente a negociar. Van a incrementar las movilizaciones. ¿Qué información tienen de lo ocurrido? Lo que los compañeros y los familiares que fueron allá es prácticamente el asesinato. Lo siguieron, como lo dijo el compañero, acá los propios policías del Palacio Municipal, lo fotografiaron desde el Palacio de Gobierno, desde que íbamos en la marcha diversos sujetos, porros y otras personas ajenas a nuestra movilización. Estaban rondando nuestra movilización. Observamos y tenemos evidencia de quiénes eran y en su momento vamos a hacer las denuncias correspondientes. ¿Eso también no podría ser por la situación de las denuncias públicas que hicieron ustedes por los actos de corrupción en dependencias de gobierno? Es un hecho que es parte de esa política que estamos diciendo, por eso es un asesinato de Estado, porque precisamente nuestra organización, como ustedes lo han hecho a través de sus portales, han denunciado que nosotros el 10 de abril salimos a decir que Zapata vivía. El 1 de mayo salimos a fijar un posicionamiento. El 15 de mayo salimos también a decir que no era correcto el regreso a clases. Decíamos que había un uso político de la pandemia. Realizamos el 2 de junio una conferencia de prensa emplazando a que se resolvieran los temas de justicia con nuestros cinco asesinados y ahora seis. Y después de eso, realizamos un plantón en esta casa de gobierno pidiendo audiencia porque estábamos observando que los desvíos de recursos en las diferentes dependencias como el YEPO y CAO eran más que evidentes. ¿Y qué hacíamos? Pues teníamos que movilizarnos porque aquí los compañeros nos dijeron. En esos lugares se supone que hicieron proyectos y ninguno se ejecutó. Los denunciamos en Yahuatlán. Los compañeros lo hacían permanentemente. Es un asesinato de Estado, sin duda, lo que estamos observando. Y nos duele el alma porque la sangre de nuestro compañero es una sangre muy valiosa de una pasta especial, de gente revolucionaria que se ha preocupado permanentemente por los pueblos. ¿Quién no conoce una referencia? El compañero de Yahuatlán. Dimos la lucha con el compañero y con muchos más. Nos ofusimos a ese, precisamente, ese penal de mediana seguridad que trajo a los miahuatecos. Inseguridad. Todos los cárteles están allá. Se bloquea la señal. Cuando vemos están paseando en Yahuatlán ahora grandes camionetas de delincuentes. Dijimos eso y a pesar de eso el gobierno impuso, el gobierno del Estado y el gobierno federal, ese tipo de penales que no hacen más que el tejido social vaya para abajo. ¿Cómo habría sido la negociación hoy con el gobierno del Estado? Hoy, más que nada, las demandas en materia de justicia para tratar los temas de nuestros compañeros asesinados avanzaron en un mínimo, pero seguíamos insistiendo en que se hiciera el debido proceso. Los temas en materia de salud también exigimos y dijeron que en la medida de sus posibilidades iban a cumplir esas demandas. Nosotros asumimos que había un compromiso, pero jamás pensamos que el Estado ya tuviera un doble juego, un doble juego ante esta condición que tenemos el día de hoy. Luego de este asesinato, temen por sus vidas ustedes. Fui muy claro hace unos momentos que en ese sentido los mensajes que hemos recibido de manera sutil han sido de que van sobre el FPR. Por eso hace rato también en el posicionamiento dije claramente que hacemos responsable al gobierno del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Finanzas, de lo que le llegue a pasar a cualquier militante o dirigente del Frente Popular Revolucionario o de las organizaciones hermanas. Es decir, estamos claros de que no es nada más Tomás el que les estorbaba, es la dirigencia del Frente Popular Revolucionario, porque siempre hemos dicho que es una dirección colectiva. Entonces, entendemos que puede haber más compañeros que puedan caer en esta situación. Si es así, pues sabemos que estamos expuestos a ellos. Sabemos, decíamos, que el gobierno estatal y el gobierno federal han determinado imponer sus megaproyectos a sangre y fuego. No nada más contra el FPR, sino contra todas las organizaciones que están defendiendo los recursos naturales y minerales de nuestro Estado. Así lo entendemos y los hacemos responsables a ellos de lo que llegue a suceder. Además de Tomás, ¿qué otros muertos tienen el FPR? Denunciamos que a los tres días de haber recibido a Alejandro Murat, fue asesinado el compañero Juan Acevedo, en la ciudad de Jutla de Cresca. Él era un dirigente del FPR en la Sierra Sur. Denunciamos la muerte de Galdino Mendoza en la comunidad de Tamazulapa, a los 15 días de haber recibido a Alejandro Murat. Posteriormente, denunciamos la muerte del compañero de Itundugia, los compañeros de Allá de Temazcaltepec, el compañero Domingo, el compañero Miguel Ángel Brenna, el mismo Miahuatlán, hace aproximadamente dos, tres meses. Y hoy el compañero Tomás Martínez Pinacho. O sea, asesinatos ha habido en todo este periodo de Alejandro Murat. Por eso no nos traigamos el cuento de que el gobierno del Estado no sabe quién fue. Fueron ellos, del Palacio salió la orden, la ejecutaron, y entendemos que en ese riesgo estamos la dirigencia del Frente Popular Revolucionario. Exigimos justicia y esperamos que quienes tengan la responsabilidad de impartirla actúen con honestidad, por lo menos por primera vez en su vida, porque no creo que lo hayan hecho antes. Hay otra persona herida, es militante del FPR. Es militante también del compañero. El compañero apoyaba como chofer el compañero Tomás Martínez. Él está internado ahorita en el hospital civil. Él lo acompañaba porque el compañero hoy se sintió mal en el transcurso de la marcha. Tuvo que subirse a la camioneta y lógicamente no iba a poder manejar con responsabilidad. Por eso el compañero dijo, yo lo traslado. El compañero ha sido de toda la confianza porque siempre lo ha traído y lo ha llevado. ¿Las acciones para el día de mañana? Lo vamos a valorar ahorita. Es algo que acaba de suceder y tenemos que ver cómo evolucionan ya las acciones que están en Huitzo, que están en El Vidrio, que están en Islam. Es decir, en todos los puntos donde ya los compañeros comenzaron a accionar, vamos a valorar cuál es el avance y cómo los fortalecemos. ¿Ya ha habido algún llamado por parte del gobierno del Estado, de la Fiscalía? Ninguno. Fiscalía se comunicó que estaban atendiendo al cuerpo, que hoy sí se sentían conmovidos por lo que había pasado. El dolor de ellos sabemos que es totalmente falso. Que ellos mienten. Cuando un luchador social es asesinado, a ellos les causa alegría porque sus intereses económicos y políticos creen que están a salvo. El movimiento va a seguir hacia delante de su ruta y será el pueblo el que decida qué es lo que tiene que hacer en los momentos en que sea necesario estar accionando. Muchas gracias. Y agradecemos. ¡No se olvida!